¡Oh, oh, oh, oh! Al otro lado del infierno ¡Vámonos! Hoy tenemos el placer de hablar con Abel González, más conocido por Velo. Sí, un rockero de esos que tienen los pies en el suelo a sabiendas que su verdad no es ley, pero en sus letras sentencia. Porque en las canciones existen otros universos donde la libertad de la palabra en toda su extensión sí es posible. Bueno, un tipo así, hay que conocerlo, estaréis pensando. Efectivamente. Y por eso estamos hoy aquí, invirtiendo unos minutos del programa para charlar con él, con Abel, con Velo. También porque lleva en esto del rock muchos años, de los cuales 10 estuvo al frente de una formación cuyo proyecto ya finalizó, eso sí, con un doble CD y DVD de dos de los directos más importantes con más valor sentimental que vivieron. Bueno, bueno, a lo mejor es que sea él mismo quien nos cuente cómo le va. Buenas noches, Velo. Buenas noches, ¿qué tal, compadre? ¡Ah, bien! ¡Oh, qué bien se te oye, qué a gusto! Perfecto. Bien. Oye, agradecerte que nos hayas atendido. Te hemos tenido que llamar por terror porque estás en Oviedo, ¿no? Creo. Sí, sí, aquí estamos, en Oviedo. Ah. Aquí, por el norte. Hace frío. Con un poquito de frío, me imagino que por ahí también, ¿no? Bueno, pero aquí llevamos ya ayer y hoy, que ha templado bastante y estamos casi, casi en mangas de camisa viniendo de donde veníamos. No, no, viniendo de donde veníamos, ¿eh? Porque, hostia, hemos pasado frío, sí. Bueno, Velo y los susodichos es la formación con la que estuviste girando antes de embarcarte en este proyecto en solitario, ¿no? Para que la gente conozca un poquito la historia de cómo fue aquello, ¿no? Así, resumiéndolo mucho, diez años, cinco discos, muchos, muchos, muchos conciertos por todo el país con un montón de grupos como anfitriones también encima de los escenarios. Pero, vamos, que seguro que de todo eso ha quedado bastante más que esto que comento. ¿Es así? Sí, hombre, siempre queda la experiencia, ¿no? Que al final es lo importante, es el bagaje, ¿no? El ir aprendiendo y, bueno, esta profesión es una profesión que al final, pues eso, tienes que ir muy poquito a poco, ir aprendiendo, tocando mucho sobre todo, saliendo a tocar, que es una cosa para mí básica. Y, bueno, pues con la carretera y con los kilómetros, pues, bueno, vas intentando hacer las cosas mejor y, bueno, pues nada, después de diez años con Velo y los susodichos, una banda de rock, una formación típica de toda la vida, cinco músicos, dos guitarras eléctricas, bajo, batería y yo con la voz. Y, bueno, pues nada, han sido diez años muy bonitos en ocasiones. Otras veces ha sido duro, la verdad. Siempre que llevas un proyecto personal, al fin y al cabo, el proyecto Velo y los susodichos, pues, bueno, era yo, mis canciones y esos músicos que me apoyaban, ¿no?, y que arreglaban las canciones y que, bueno, estaban ahí en la carretera y en el escenario conmigo. Pero el proyecto, bueno, pues siempre ha sido un proyecto personal y, bueno, pues es difícil. Llevar a buen puerto hoy en día una banda, pues, bueno, ha habido de todo. Pero, bueno, el regusto siempre ha sido eso, ¿no?, de haber aprendido, de haber hecho las cosas siempre con el corazón, a veces con la inexperiencia. Y, bueno, pues se trata de eso, de seguir avanzando y en eso estamos. El nombre del primer disco, pregunto, ¿eh?, ha sido una premonición en vuestro camino. ¿Habéis tenido que pisar muchos fregaos? Bueno, sí, bueno, me imagino que como la mayoría, ¿no? O sea, un grupo de rock, rock melódico, como hemos sido nosotros, pues, bueno, nos ha tocado defendernos, definirnos, sobre todo. Siempre hemos sido una banda quizás un poco peculiar, ¿no?, porque siendo una banda de rock, luego el espíritu era muy, ¿cómo puedo decir?, pues con lo que estoy haciendo y ahora, ¿no? Muy cantautor, ha habido una mezcla ahí de canciones de autor compuestas con una guitarra acústica, como yo siempre compongo, y luego llevadas a la banda, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos ha costado, porque no hemos sido una banda festivalera de rock al uso y, bueno, tampoco hemos sido una banda, pues eso, ¿no?, como se pueda entender, como una banda comercial. Entonces, bueno, siempre hemos tenido que pisar muchos fregaos. Me imagino que cada artista, cada banda, tiene sus historias y, bueno, la cuestión es esa, definirse como grupo o como artista. Y, bueno, pues sí, toca pisar fregaos y se pisan algunos cuantos, ¿no? Y alguna hostia que otra os habréis llevado, digo, ¿no?, porque cuando uno pisa un fregao, pues siempre está corriendo ese riesgo de resbalar y encima caer en lo mojado. Sí, hombre, al final es sota caballo rey, ¿no? A veces tropiezas con la misma piedra, pero es inevitable, ¿no?, porque tienes que pasar por ahí. Entonces, bueno, claro, hemos pasado malos momentos. De hecho, el fin del proyecto de la banda, pues bueno, aunque yo de algún modo ya en los últimos años ya lo veía venir y yo tenía ganas de emprender un camino, pues eso, en solitario, como estoy haciendo ahora, en acústico, yo solo con una guitarra. Y, bueno, pues sí, sí, la verdad que es jodido. Es jodido y lo peor ha sido, pues eso, que el proyecto en sí hemos funcionado mucho, hemos tocado mucho, pero mantener la banda a flote ha sido, en los últimos años, muy, muy complicado, ¿no? Y, bueno, de alguna manera, pues siempre que emprendes un proyecto crees que va a ser para siempre y, bueno, pues el tener que dejarlo, yo creo que principalmente es la hostia más evidente, ¿no? Sí, bueno, en los finales, pues hay veces que son más complicados que otros. Pero, bueno, oye, dentro de todo ese periplo de historias, de vivencias y tal, no sé si nos querrás contar qué ocurrió, qué pasó aquella vez para que la policía, en una ocasión, quisiera detenerte e iracho fuera en tu defensa. No sé, a lo mejor no se me ha contado. Sí, bueno, pues fíjate tú, nosotros que siempre hemos sido una banda, pues eso, letras muy personales y no reivindicativas, ¿no? O sea, reivindicativas desde un punto de vista, pues eso, más poético, más del individuo, más de, pues eso, ¿no?, las dudas existenciales que pueda tener un individuo. Pero nunca hemos sido una banda de, pues eso, ¿no?, de rock que quizás quisiera, pues eso, demandar nada social y tal. Pero, bueno, se dio en un concierto en Santander, es verdad que coincidíamos con iracho, y, bueno, pues hubo una mala interpretación por la patrulla que estaba por ahí vigilando el festival. Era un festival pequeñito, un festival de pueblo, estaba todo muy tranquilo, pero, bueno, la policía estaba bastante nerviosa, estaban, pues bueno, ir rompiendo cada poco en el festival, una cosa que no me parecía lógico. Y en un momento dado, cuando nos tocó salir a nosotros, pues yo comenté esto al público y les dije, vamos a dedicarles una canción a los señores agentes y cantamos un cachito de Mucha, mucha policía de Joaquín Sabina. Fue una tontería de, vamos a cantar Mucha, mucha policía. Bueno, coreamos el público con nosotros y se quedó ahí, seguimos tocando, ¿no? Y, bueno, para sorpresa, al final del concierto, pues eso, la policía preguntaba por mí, me denunciaron por intercambio público y, bueno, fue una sorpresa muy grande porque para nada, ¿no? No tenía nada que ver y, bueno, pues sí es cierto que estaba Iracho allí, no sé si le conoces personalmente, pero es una persona muy temperamental y muy honesto y muy colega y, bueno, sí, la verdad que fue gracioso porque yo estaba, como que no me lo creía, no sabía de qué coño estaban hablando y cuando me di cuenta estaba Iracho ahí enfrentado con los dos maderos y el cabrón. Y sí, fue de los primeros conciertos que yo conocí a Iracho y fue un acto que, bueno, ahí empecé a conocer a esa persona, como es Iracho, un tío de raza y un tío, pues bueno, que siempre que hay una injusticia, pues allá va, ¿no? Y en este caso fue una injusticia, tuve que pagar 500 euros de multa al final por nada, vamos, por pecho de los señores de agente. Pero bueno, fue bonito conocernos así y, bueno, siempre que me preguntan en alguna entrevistilla o si se da la casualidad, siempre lo cuento, de verdad que fue bonito para mí y así heroico por parte de Iracho. Bueno, y ahora en tu vida profesional llega un momento en que Velo se queda como único susodicho. No sé si eres Velo el susodicho o no sé. Bueno, a la gente, mucha gente me llama Velo susodicho, ¿no? En las redes sociales, pues bueno, Velo susodicho siempre lo he usado, ¿eh? Con la banda, pues bueno. ¿Te vas a quedar con ese apelativo para tu nombre artístico o simplemente Velo? Sí, hombre, no. La idea es quedarme como Velo, pero bueno, seguramente que para redes sociales y para anunciar cosas, pues bueno, se puede usar ese apelativo, bueno, porque la gente que conoce el grupo pues asocia, ¿no? Pero bueno, en principio me quedo yo como Velo, que es mi nombre o como me llama la gente y así será, ¿sí? Muy bien. Bueno, Velo, no sé si llevas ya desde que se acabó el proyecto con los susodichos un año, ¿no? Más o menos. ¿Es así? Sí, bueno. Sí, en 2017 hicimos los dos conciertos de despedida. Eso es. Donde grabamos este disco recopilatorio y un DVD. Y sí, pues eso fue en 2017. Lo que pasa es que, bueno, por motivos, pues bueno, que las cosas a veces se tuercen, pues se tarda un poquito en sacar. Pero bueno, ahora muy contento porque al sacarlo con dromedario, la verdad que, bueno, a veces, pues mira, quieres sacar un proyecto en un momento, se tuerce, tienes que esperar y al final es mejor, ¿no? Porque, bueno, yo estoy muy contento de estar con Alain y con su gente, cómo trabajan y cómo miman, pues eso, en este caso, este trabajo. Y bueno, pues muy bien. Más vale tarde que nunca, ¿no? Bueno, te iba a preguntar si Velo seguirá manteniendo su vínculo laboral, ¿no? Con el dromedario. Ya me has contestado que sí. Bien. Ah, sí, sí, pues sí, sí, sí. Lo cual nos alegramos porque el dromedario y Planeta Ruido, pues también caminamos de la mano en esto del rock and roll. Siempre que es posible, efectivamente. Bueno, oye, ya que hablamos del dromedario, ¿qué tienen los del dromedario para que el mundo entero del rock, bueno, el mundo entero, porque los de este país y parte del extranjero quieren estar con ellos? ¿Qué tienen estos muchachos o qué? Hombre, yo creo que tienen lo más, podríamos decir, lo más esencial. Seriedad. Amor por la música, por este negocio. Yo he trabajado con otros ellos y te encuentras muchas veces que la gente que trabaja allí, al fin y al cabo, pues, bueno, no tiene la perspectiva que se debe de tener, ¿no? Porque da igual que seamos músicos, que seamos promotores, que seamos managers, que seamos gente que trabaja, porque debe haber pasión, ¿no? Y si no hay eso, yo creo que tienen eso, esencialmente. Es muy interesante también, ¿no? Que Alain, pues, sea músico. La manera que él tiene de hacer las cosas, pues, siempre va a respetar al músico, como debiera de ser. Y luego, pues, que son unos currantes de la hostia, que eso también es básico, ¿no? Y al final son cosas que se supone que tendrían que ser lo normal, pero, bueno, pues, ya ves cómo son las cosas, ¿no? Que al final, cosas tan sencillas y tan necesarias para tener un sillón discográfico, para tener una banda, pues, muchas veces las grandes y otras no son capaces de llevarlo a cabo. Pero son muy determinantes, hacen las cosas muy bien, sencillo, pum, y adelante. Y ahí es como hay que hacer las cosas. Lo que te decía, seriedad y que creen, y que creen en los proyectos por los que apostan. Oye, el sábado estás aquí en el barrio del Escairu. Es un barrio nuevo, muy nuevo, diría yo, de aquí de Pamplona, ¿eh? No sé si lo conoces. El local es grande, es un local muy chulo, Bidezcairu se llama. Sí, yo hace poquito que toqué allí y, nada, repito otra vez porque sí, es un barrio bastante chulo y, bueno, pues, la gente que lo regenta, las chicas que lo regentan son de puta madre y, bueno, pues, yo todos los locales que apuestan por la música en directo, pues, intentamos estar ahí, claro, y tocar. Oye, la propuesta para esta ocasión, ¿cuál va a ser? Ya estamos hablando de Velo, ¿no?, como artista independiente, solitario. ¿Cuál va a ser la propuesta? Es un acústico, ¿no?, además. Sí, sí, es muy sencillo. Yo, de hecho, ya en los últimos años con la banda, pues, venía trabajando de esta manera, ¿no?, con la guitarra y con la voz. Pues, siempre el proyecto de la banda, pues, en principio, ¿no?, era lo que yo buscaba. Pero, bueno, me fui dando cuenta de que al final me es más, ¿cómo puedo decirte?, me llena mucho más trabajar de este modo, ¿no?, desde un punto de vista más de rockautor, más íntimo. Y ya en los últimos años, pues, he venido haciendo muchos conciertos y lo que voy a hacer, pues, es lo que hago siempre, llevarme la guitarra, poner todo en orden y cantar mis canciones de la mejor manera que sé, que puedo. Y eso, pues, mis canciones, que son mis tesoros, son mis pequeñas revoluciones y, bueno, pues, no hay mucho más. Un tipo y una guitarra y letras y cosas que contar. Esto empieza a las 7 de la tarde, más o menos que, ¿cuánto tiempo suelen durar tus bolos? Bueno, un par de días, yo creo, ¿no? Sí. ¿Un par de días? ¿He oído un par de días? No, no, eso es después. Luego, la noche puede durar dos días, pero el concierto, no, un par de horas. Un par de días, sí. Ahorita, siempre está bien alargar mucho más. Hombre, a veces hay buen rollo, la gente tiene canciones y, bueno, pues, mientras haya repertorio, a tocar, ¿no? Pero, bueno, cuando tocas con una guitarra y solo, pues, tampoco se puede alargar mucho a la historia, ¿no? Al final tiene que ser concreto, ¿no? No hay mucho juego, no hay mucho juego, no hay... y hay que ser conciso. Aquí, en esta ciudad, ¿tienes unos cuantos amigos? ¿Llevarás algún invitado? Joder, pues, no, de hecho... ¿Cómo que no? Tengo buenos amigos y me cuidan de puta madre, pero, bueno, la mayoría de músicos que conozco en Navarra, pues, están a otras historias. Y no, esta vez no, pero, bueno, yo voy un poco como me cuadre. Tampoco me gusta que fluyan las cosas y, a veces, pues, eso, coincide y te llevas a alguien a tocar y, si no, no. Esta vez, por desgracia, no. Voy a estar yo solo. Tienes más fechas que podemos adelantar, lo hemos visto en tu Facebook, el viernes 8 de febrero en Bilbao, el... Ah, hostia, espérate, a ver, que me estoy un poco liando. El viernes 8 de febrero, sí, eso, es en Bilbao, efectivamente. En Bilbao, y el día siguiente, el 9, en Pamplona. Aquí, en Pamplona. Y luego, pues, a la semana siguiente también en Madrid. Luego te vas el día 22 a La Viana. Hostia, tú, menudo recorrido. Luego vuelves a Oviedo, el día 23, el aniversario. Y luego ya, en marzo, también tienes un par de fechas. Valencia, Murcia, te vas a hacer un buen recorrido, ¿eh? Sí, claro. Es que yo... Es que es lo que hay, ¿no? Tengo que tocar todos los fines de semana, ¿no? Porque, bueno, porque tengo que comer y porque tengo que tocar, ¿no? No me puedo quedar acá. Soy una persona... Soy un músico que, bueno, pues, como la mayoría, y sobre todo en este formato, pues toca, pues, andar mucho y muchos kilómetros y estar, pues, eso, ¿no? Recorriendo ciudades e intentando, pues, eso, sumar gente y que la gente te escuche. Yo, la verdad, que estoy un fin de semana sin tocar y me agobio. Pienso que estoy perdiendo el tiempo. Entonces, bueno, yo todo lo que sea tocar... Yo llevo tres años tocando sin parar. Bueno, para mí no hay giras ya ni nada. Es tocar, tocar y tocar porque, bueno, hay que hacerlo. Es la manera más realista de sentirte músico y de enseñar lo que haces. Eres el Bob Dylan, español. Bueno, no, hay... Bueno... Se lleva años también. Ojalá, ¿no? Hoy sí lo pillas. Claro, somos muchísimas personas las que andamos con ese tinglao, guitarra para arriba, guitarra para abajo, tocando en pequeños caritos. Además, ahora hay una oleada, bueno, de cantautores, por supuesto, pero de este rollo, pues eso, más rock autor, ¿no? Que es, yo creo, la definición adecuada. Y la verdad que yo estoy contento, ¿no? Porque hay muchos músicos que están en la misma historia y haciendo cosas súper bonitas y, pues eso, ¿no? Es una vertiente del rock que a lo mejor no se ha visto tanto antes, ¿no? Y hay mucha gente, pues eso, con esta historia. Muy bien, pues eso es lo que hay, que a verlo hay que ir a verlo, a verlo hay que ir a verlo. Este sábado en directo me están aquí aplaudiendo. No es ningún chiste, es que el guionista me lo ha puesto así y lo tengo que decir, porque si no, luego me da una coja. No es la primera vez, no es la primera vez. Es la típica gracia. Joder, macho. Estoy cayendo en todos los tópicos. Pues voy a caer en uno más. Hay que ir a verlo porque en ese local hay buenas viandas, rica cerveza y un gran calimocho. Calimocho de calidad. ¿Qué más queremos? Pues ver, a verlo. Eso es lo suyo ahí, a tomar algo, llenar la panza y, bueno, y escuchar música de autor, que luego para ti va a ser una cosa que, bueno, que es importante, ¿no? Que ahora con el tema hay muchos grupos de versiones, muchos tributos y, bueno, cada vez es más difícil que la canción de autor. Sí, progrese de algún modo. Sí, hombre, aunque la gente, claro, somos muy cómodos y, bueno, a la gente siempre le gusta, porque la gente que viene a verte, que te sigue, gracias a Dios en cada ciudad siempre hay un público que viene a verme, pero, bueno, te encuentras en muchos sitios, pues eso, gente que pasaba por ahí y, bueno, es importante que se le dé un poco de énfasis, ¿no? Pues eso, que ahí seguimos habiendo gente que hacemos canciones y, bueno, a ver si educamos un poco a la gente para que eso, ¿no? Para que se gasten entradas también en descubrir músicos y, bueno, las versiones y los tributos, bueno, me da igual, me da la pela, pero no voy contra ello, pero sí intento apoyar o cada vez que me hacen una entrevistilla, pues eso, ¿no? Agradecer a la gente, a los locales que contratan y que van a ver a músicos que contamos nuestra historia y, bueno, intentar eso, ¿no? Que la gente se anime un poco más a conocer grupos y a lo mejor, pues ahí se llevan una sorpresa. Muy bien, pues, Velo, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, que nos hayas contado cositas de estas. Muchísimas gracias. Y, desde luego, el sábado intentaremos ir a verte, porque la verdad que la propuesta merece mucho la pena. ¿Te parece que nos quedemos ahora con esa canción en la cual colabora ya tu amigo Iracho también, sí? Claro, sí, sí, por supuesto. Un placer enorme. Muchísimas gracias por interesaros por mis historias y mis canciones, que hoy en día no es poco. Y, nada, que nos vemos. Si vais el sábado a verme, nos tomamos una cervecilla ahí y de puta madre. Sí, porque además nos gusta intercambiar púas con los artistas. Tienes púas, ¿no? Porque si no, igual. No, sí, sí. Sin púa. La verdad que vivo de la púa. Pero, bueno, yo soy bastante desastre. Siempre llevo las justas y son púas feas, además. Pero llevaré una de recambio por si venís para intercambiar y lo que queráis, por supuesto. Vale. Tienes púas. Pues, nada, nos quedamos con Gamberra, esta canción con la que colabora también Iracho, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias y un saludo. Venga, que vaya bien. Agur. Gracias, compadre. Buenas noches. Conmigo, ¿eh? Conmigo. Talla en tu corazón un te quiero, a golpe de cincel. Y luego te arranqué los miedos con unas penazas. Sentí morir entre tus piernas y volver a nacer. Olé. Conmigo. Sentí al estar dentro de ti como se derramaba. Conmigo. Los vientos de tu voz. Los aires de tu boca. Los mares de tu olor. Cuando te vuelves loca. Oh, va. Y déjame que sigas rebañando. Del plato de tu vida enojando. Del huevo frito que hay entre tus piernas. Prometo no olvidarme que te amo. Y déjame decirte que te quiero. Mientras me como el sol entre tus pelos. Tu amor es como una traga perras. Y el premio es esta sonrisa. Hagan perra. Y el premio es esta sonrisa. Hagan perra. Tengo en un mechero tu nombre. Los techos del querer. Luego reventé los mares que bañan tu mirada. Y que me quemaba el alma solo a rozar tu piel. Sentí al estar dentro de ti. Que se desencajaban. ¿Cómo? Se desencajaban. Los vientos de tu voz. Los aires de tu boca. 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 Gracias por ver el video.